La invasión Ok, mano arriba El presidente El rey La investigación Es codice La invasión Tú sabes Tú sabes Mi nena caliente Cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo Quiere quemar por dentro Te hechiza con su vientre Te juega con la mente El sirena que es la hena Tú bailas cuando cae el sol Cuando cae el sol Y baila reggaetón Y baila reggaetón Y baila reggaetón Listo baila en guini En su bikini Desaparece como acto de judini Esa es como una botellita Se convierte en guini Y cuando te pasa Hace dos martes Se lleva sola yola Quiere vida pero anda sola Ya no sé qué tal Esa es otra rola Una mujer que me niega la cola Ella sola Tan fuerte Que sientes El duro de la vida Tan lento Violento Que se te acabó el tiempo Mi nena caliente Cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo Que la quema por dentro Te hechiza su vientre Te juega con la mente El sirena que es la arena Baila cuando cae el sol Y baila reggaetón Y ella baila reggaetón Y ella baila reggaetón Y ella baila reggaetón Esa es una fiera Se suena el pelo Se traje pa' si la viera La palera traiciona Te hay machos en la zona Y no reacciona Vamos a la luna Y para la pelea No tiene tu pepe Como un menea Y sale banca Y ella la que le fronte Y sabe Mi belleza Y no falta Que ve Que te desea Tan fuerte Que sientes Si te duro la mente Tan lento Tan lento Que se te acaba Miren a caliente Cuando baila se enciende El fuego en su cuerpo Que la quema por dentro Te hechiza con su vientre Te juega con la mente El sirena que es la arena Baila cuando cae el sol Y baila reggaetón Y ella baila reggaetón Esto es la invasión No trates de comparar Con lo que nunca podrás Nada más Sencillo, otro palo ¿Dónde dónde? El laboratorio Eco Dice el rey El presidente del género Esta es la invasión Nosotros somos genios Si te duro la mente Si te duro la mente El fuego en su cuerpo Cambiando el mundo El presidente Se hechiza con su vientre Si te duro la mente Si te duro la mente Baila cuando cae el sol Y ella baila reggaetón Y ella baila reggaetón Y ella baila reggaetón Te duro la mente ¿Qué es laница de la mañana? ¿Qué es la semana? ¿Qué es la semana? ¿Qué es la semana? Gracias por ver el video